mi gente en el vídeo de hoy tenemos review de este gómez acaba de salir en sbc y es una carta baratita y cuidado que muy interesante así que vamos a ver si merece la pena o no y si está rotísimo vamos si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo os dejo abajo la descripción la mejor más barata y más fiable web para hacerlo con sistema automático directamente las meten a vuestra cuenta y no os olvidéis de utilizar el código arian para que os hagan un descuento rotísimo vale mi gente ya estamos por aquí vamos a ver qué tal este ángel gómez sale el sbc bastante baratito depende de una plantilla de 84 4 de skills 4 de pierna mala en posiciones puede jugar delantero centro mi y extremo izquierda bastante bien es inglés juega en la liga francesa así que para química no está mal y antes de hablaros del tema números mirad los rasgos tiro de calidad clase y tiro con el exterior los tres mejores rasgos del juego los tiene luego mide 1.68 tiene el body type lean que es el delgadito chiquitito de esto de que se mueve muy bien agilidad y equilibrio 95 96 las reacciones no son las mejores tiene 83 pero control de balón regates 91 90 86 de compostura en el tema ritmo 93 92 muy bien en el tema disparo finalización 85 potencia de tiro 83 posicionamiento en ataque también 83 tiro lejano con efecto 84 83 y con ambos rasgos tanto de tiro de calidad como de tiro con el exterior yo creo que va a tirar bien luego para jugarlo de mco yo creo que va a estar perfecto porque tiene visión 85 pase corto 88 con pase largo también 86 muy bien el regate ya hemos visto que una locura buena resistencia si no juegas ahí con con la presión te aguanta todo el partido 87 es una carta que cuidadito se basa obviamente en en el lil y en si él juega o no esto último que es lo más difícil que es lo de que su club no pierda en los próximos seis partidos tampoco importa tanto porque los tres rasgos que realmente importan ya los tiene la carta o sea que tampoco rayéis por eso me parece una muy buena carta por el precio pero claro todo eso hay que probarlo en game estilo de química pues yo creo que le vamos a meter cazador le vamos a meter cazador porque subirle las reacciones y eso se le podría subir un poquito pero es que ya desperdiciaríamos en otro lado le metemos ahí un cazador ritmo al máximo le subimos tiro y yo creo que se queda una carta bastante importante aquí lo tenemos con con cazador y puede ser un jugador interesante o incluso para revulsivo y tal aunque no le afectaría el estilo de química pero nada por números y por rasgos tiene buena pinta pero lo que nos queda es probarlo a ver si está rotísimo no vamos tenemos rival vamos a por ello vamos a ver primer partido peter czech nesta puyol maldini yaya turex xavi alonso vengeder muller a tal messi pero que hace el traidor tío que hace el traidor que hace el traidor por dios chicos fuera de juego era ya pero en esta tiene las piernas de goma vamos zurdita vamos esa es he tenido que hacer ahí el desmarque manual porque está el juego un poquito pipi pipi y digo voy a hacerme el desmarque manual para colocármelo yo porque se va fuera de juego que bien no métela tú que a mí me da la risa ay métela tú y la para tío como no no te salgas no te salgas y se sale con uno uno pero cómo puede ser así de cagón tenemos rival por favor juega me da igual el equipo que tengas juega casillas del mundial córdoba de sailí riquen figo caca eusebio vale ay chavales no me acompaña la suerte qué bonito penalti 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 vaya robo tú vaya robo te veo vámonos vamos por favor qué locura de partido tú madre mía vale bien vamos vamos te veo vamos vamos lo que me está costando este partido chavales me está costando este partido una barbaridad te veo te veo se desmarca muy bien eh se desmarca muy bien doble te de gómez muy bien otro partido más por aquí vamos a por ello vamos a ver courtois marquez ferdinand rasfor mbappé arriba comand diaby turam xavi alonso vale te veo vamos con la zurdita vamos qué bien le ha aguantado por cuerpo no sé si era ferdinand o marquez ahí está muy bien buena velocidad cositas qué bien qué golazo y esa potencia de tiro alejandro alejandro pero no tires del cable alejandro no tires del cable alejandro loco que te van a ver tus colegas bueno pues doblete de gómez bastante bien muy buena potencia de tiro buena finalización solo nos queda el rotísimo muy bien último partido mi gente vale decente no una locura qué paradón tío al medio iba al medio iba al medio vamos esta no la falla esta no la falla vamos bien ahí bien finalizado rotísimo vamos esa es vamos y tiradita de cable chicos tiradita de cable hat trick de gómez pero mi opinión yo creo que ya la sabéis bueno mi gente opinión final es bueno es malo merece la pena sí o no no es una carta top no está mal es rapidillo se mueve bien pero ya está físicamente es que te la quitan con la mirada y es lo que os he dicho durante el vídeo es una carta que sale en octubre noviembre un sbc tal y puede estar interesante pero ahora a quién quitas a jair siño a mbappé quitas a riveri quitas a ginolat a quién quitas por meter a este tío y realmente de revulsivo también han ido sacando cartas que son mucho mejores que él si lo queréis ir crafteando os lo vais haciendo así poquito a poco y todo el rollo piden muy poco con repetidos tal tenedlo y si lo mejoran puede ser que sea un poquito mejor lo probaremos si lo acaban mejorando pero ahora mismo es una carta que es que no mejora absolutamente nada no mejora los jugadores que ya tenéis en el club que no usáis no lo mejora entonces no es malo es rapidillo se mueve bien tiene sus cosillas pero no es un jugador que os vaya a cambiar mucho vuestro equipo no es malo pero no está rotísimo así que nada mi gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así hacedmelo saber con un buen like suscribiros si todavía no lo estáis os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo adiós y nos vemos Gracias.